El asesinato de una pequeña inocente, afrodescendiente, indignó y conmovió a los ciudadanos de Guerrero, pues era una niña de apenas 9 años que presuntamente fue violada antes de morir. Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Nicolás, en el municipio de Coajinicuilapa, quien fue hallada el 21 de diciembre, cerca de las 3 de la tarde, golpeada con la ropa desgarrada y sin vida en una casa en construcción. Los primeros informes apuntan que la niña había salido de su domicilio el domingo 20 de diciembre para visitar a una de sus amigas, pero ya no regresó a su hogar, por lo que sus familiares comenzaron la búsqueda, pero lamentablemente la pequeña fue hallada sin vida, con señales de violencia, sin ropa interior y la falda levantada, por lo que se presume que fue atacada sexualmente antes de ser asesinada. Por otra parte, se dio a conocer que la madre de la menor corresponde al nombre de Silvia N., una mujer de aproximadamente 40 años que presenta discapacidad mental. Asimismo, se informó que estaba bajo la custodia de la abuela, identificada como Aristea de 65 años. Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando este terrible asesinato, quienes ya desplegaron un operativo para dar con él o los responsables del feminicidio. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.